Sale a cantar la copla de la noche ser Grito del guardián nocturno, camino desnudo por la soledad Rosas, flores de tu cuerpo y tu miel deseo Estrella, jugaste acá Nada impedirá que te ame Nada en este mundo borrará mi amor por ti Quiero morirme en tus brazos y prenderte fuego cerca de tu piel Cuando retorne el silencio, seremos dos almas que se dejarán Rosas, flores de tu cuerpo y tu miel deseo Estrella, jugaste acá Nada impedirá que te ame Nada en este mundo borrará mi amor por ti Esa es la chacadera jujeña Dejamos el final en silencio para que hagan el encuentro Donde está tu luz de una vez en mi andar Deje todo atrás y por vos aquí me encuentro Soy de los que van llorando el amor Alzaré mi voz para cantar mi frente Te veré bailar Te veré bailar en canciones del sol El puño marrón El puño marrón La bandera de los huevos Es mi camisa Rumba de la historia En su garganta Canciones de libertad Es como la palma La bandera de los huevos 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 Es mi camisa